Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Gaya En este video les voy a mostrar una pequeña mejora gráfica que he bajado para el juego de Diablo 3 No sé si ustedes hayan leído un poco en internet o se hayan informado en cualquier otro medio Mucha gente se quejó de este juego o por lo menos no le pareció el hecho de que cambiaran la ambientación que hay Desde Diablo 2 a Diablo 3, recordarán que ustedes que en Diablo 2 como que el juego era con un tono más gótico Como que un ambiente más gótico, más oscuro y ahora el cambio que hubo a Diablo 3 es como que de otra manera Es una perspectiva muy distinta, saben, como que hay tonos más coloridos y demás Entonces se pierde esa licencia que traíamos todos desde Diablo 2 Lo que hace el mod realmente no te cambia de ninguna manera el juego la jugabilidad de este Lo único que cambia son las gráficas Y bueno, pues les voy a mostrar un poco lo que es este mod Como esta mejora gráfica, como pueden ver ahorita está activada Los gráficos, más bien los colores de Blizzard Y con este mod se ve así, pueden ver la diferencia Es increíble desde mi punto de vista Y bueno, pues ahora a lo que vienen, cómo conseguir este mod Bueno, antes que nada nuestro explorador nos tenemos que dirigir a esta página DarkD3.com De todas maneras voy a dejar el link en la descripción del video Una vez en la página pueden ver esta interfaz De esta manera ustedes van a poder configurar el parche gráfico que ustedes deseen O pueden ver aquí tengo una screen de pantalla Y aquí tengo unas opciones en inglés Conforme las voy eligiendo van viendo que va cambiando la tonalidad de la screen Esto es como que un preview al parche que queremos bajar Dependiendo cómo ustedes elijan estas opciones El parche al momento de descargarlo Este va a venir con la tonalidad que están escogiendo aquí De otra manera también podemos desactivar el efecto Y activar esta opción Pueden ver un cambio Me imagino que una vez que lo hago en ustedes en su pantalla Van a ver que el cambio es evidente Y una vez que ustedes hayan terminado con la configuración que ustedes desean Yo en mi video lo tengo como hardcore Ustedes pueden elegir cualquiera de ustedes dos Este... Apretan el botón de descargar Y listo Se descarga un archivo ZIP RAR Este... Con los archivos de configuración Para dicho parche No es muy complicado La verdad solamente son unos archivos Que tienes que pegar en el directorio Y ya está Solamente con eso Y el efecto puedes activarlo y desactivarlo Dentro del juego con la tecla pausa También aquí puedes tener unas extras Para poder descargarte Una utilidad que te permite Reemplazar las fuentes de los objetos que hay tirados en el suelo Por las... Por la fuente de Diablo 2 Esta que pueden ver en el menú Eh... Bueno, a mi la verdad Esa no me hace más importante Así que no lo tengo Pero bueno, venga Ustedes pueden usarlo si ustedes así lo desean Y bueno, eso sería todo Cualquier duda, comentario, sugerencia o demás Pueden dejarlo aquí Debajo del video Y pues con gusto Cuando tenga tiempo Les responderé ¡Gracias!